¿Qué nos traes, Cortés, en el día de hoy? ¿Qué aislado viene siempre, todos estos últimos días? Todo viene aislado. Quereis que os cuente hoy una fábula, una fábula de un hombre y un orangután. ¿Ah, sí? La voy a contar. Pues venga, la fábula del hombre y el orangután. Allá va. La orangutana que trató de ayudar a un hombre al pensar que estaba en apuros. Este es el titular. Esto ha sucedido en la isla de Borneo. No, no es un cuento, tampoco es una fábula. Se trata de una imagen que capturó un turista, un turista, un turista que estaba de visita en un safari. Es que por el nombre yo me he llevado desde ayer creyendo que era una mujer, pero no es una mujer. Ahora lo entenderé cuando diga el nombre del señor. Minutos antes habían alertado a un trabajador de orangután Survival Foundation, una ONG encargada de la conservación de esta especie en Borneo, de que en el río habían avistado una serpiente. Por lo visto las serpientes de Borneo deben ser un bicharraco porque se comen a los orangutanes. Madre mía. Por eso este señor de la ONG se echó al río a remover los matorrales con el agua por los sobacos. Ya hay que ser valiente, porque si se come a un orangután, artirilla de la ONG se lo come con ropa, chaleco y bota y todo. El tipo que echó la foto se llama Anil Pravacar. Jesús. Y ahí está el nombre que yo no sabía, que Anil pensé que era como Ana en hindú. Anil Pravacar. Anil. Este era el fotógrafo turista aficionado, antes mencionado al principio, que empezó a flipar con la situación y sacó la cámara. Ya tenemos el río, la serpiente y el tirilla de la ONG. Y para rematar, una orangutana salvaje que se acerca desde la otra orilla a controlar el perca. Desde su punto de vista de orangután, el tirilla estaba en problema y decide estirar su simiesca mano como si fuera Dios en la creación de Adán de Miguel Ángel, en la capilla asistida. Como es una foto a pie de página, podéis imaginar cómo acabó todo. Solo puedo decir que acabó bien. El tirilla sabía diferenciar entre Disney y un animal salvaje porque trabaja en Orangután Survival Foundation. Si fueran Anil Pravacar, a lo mejor que no entendía de eso, le hubiera dado la mano al mono y le podía haber arrancado la cabeza. Eso es lo que pasa. Que hay que entender que nosotros somos humanos y los animales salvajes tienen su espacio y no podemos decir, dame la mano, colega, porque a lo mejor te la arranca. Sin duda. Oye, a ver, explícame esto. El tirilla era naturista y vio una serpiente. Sí, y la... Desarrolla eso, por favor. El tirilla serpiente, porque la serpiente de allí, yo no sé qué tipo de serpiente debe ser, pero se come un señor entero, ¿eh? Es tocha, muy tocha. Debe ser una boa constrictor. Sí, ¿no? De bosneo. Son muy capaces de ingerirse a un señor entero. No una bichilla de esta que tiene vea en el laguito allí que a lo mejor toma agua, que se puede comer una rana. Es que me estaba indicando Nacho Arias, que es un maravilloso herpetólogo que... Que sabe de eso, ¿no? Que ha habido de Fran de la Hunga. Me la estaba describiendo. Me ha quedado claro, sí, sí. La conozco, la conozco. Es como la de Ricipito, que se comía un elefante. Más o menos. Hay que tener cuidado. Las especies animales tienen sus territorios. Nosotros, hay veces que no les comprendemos. Cuidadito. No te lleve a tu casa un zorro de la tundra, como te contaba ayer. Esas cosas tienen que estar en su sitio. Mira de la tundra, como tú cuando eras universitario, Carlos. Aupa Tundra. ¡Cobelito! 608-354-383. Estamos en Donde, en Como el Perro y el Gato, en Onda Cero.